La empresa española con la marca Genetic PCR Solutions TM, instalada recientemente en Orihuela, ha diseñado un kit de PCR para la rápida detección genética de la viruela del mono. Vimos que el CDC de Atlanta había anunciado que no había un kit comercialmente disponible. Existen unas estrategias poco conocidas, pero muy lentas para la detección. Hay que mandar todas las muestras al Centro Nacional de Microbiología. Entonces, claro, es muchísimo más conveniente poder disponer de una herramienta en la que todos los hospitales puedan, de una forma rápida y precisa, detectar. En España ya hay 59 casos confirmados de viruela del mono, según el Ministerio de Sanidad. Países como Reino Unido, Portugal, Italia, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Canadá también han notificado casos confirmados o sospechosos de esta enfermedad.